Participa CDH Chihuahua en Congreso Regional de Mediación. Instituto Nacional de Migración y Sedena rescatan a 103 migrantes abandonados en Tamaulipas. Amnistía Internacional pide a candidatos en México incluir derechos humanos en agenda electoral. Marcharán en España por nueva política para refugiados. Iniciamos con la información en DHWeb Noticias. Hola, muy buen día. Mi nombre es Tania Serrano y esta es la información más importante en materia de derecho humanista. Con la presencia de conferencistas de talla nacional e internacional, Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, fue sede del IV Congreso Regional de Mediación Tres Culturas Construyendo Caminos a la Paz. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, José Luis Armendariz González, participó como integrante de la mesa panel Derechos Humanos y Cultura de la Paz, donde el ombudsman abordó el tema de la importancia del reconocimiento del acceso a la mediación como derecho humano, junto con Jesús Francisco Castro Olivas, Georgina Pesqueira Angulo y Roberto Carlos Domínguez Cano. 103 migrantes originarios de Guatemala, El Salvador y Honduras fueron rescatados por el Instituto Nacional de Migración y elementos del Ejército Mexicano luego de que fueron abandonados en el interior de un tráiler en las inmediaciones del municipio de Ciudad Camargo, Tamaulipas. Entre los migrantes se encontraban 67 adultos, 24 menores de edad acompañados y 12 no acompañados, quienes mostraban signos de deshidratación y asfixia tras haber permanecido más de 12 horas en total hacinamiento. Con el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las dos instituciones mencionadas proporcionaron atención médica, agua y alimentos a los migrantes, quienes fueron canalizados a los consulados de sus países de origen para un digno retorno. En la presentación del Informe Anual de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional México urgió a colocar la agenda de los derechos humanos en la agenda de las elecciones. Es fundamental que cualquier persona que quiera tener un puesto de elección popular o un puesto público tenga que considerar no solo la grave crisis de los derechos humanos, sino también las recomendaciones, apuntó Tania Reniaum, directora ejecutiva de este organismo. La ventaja de los derechos humanos, resaltó, es que no parten de la política, sino de lo político, de la relación entre la ciudadanía y el Estado. El gran desafío es fortalecer esta relación con instituciones confiables por su transparencia y eficiencia, no hay otra ruta, finalizó la directora. Los países de América Latina y el Caribe consensuaron 100 propuestas para incorporar al Plan Global sobre Refugiados que se propone llevar a la Asamblea General de la ONU. Se trata de un documento convincente al que la experiencia latinoamericana le da una mayor credibilidad y que refleja las diferentes realidades y contextos de la región, declaró el italiano Filippo Grandi, titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Según Grandi, quien presidió las sesiones, una particularidad de América Latina y de sus buenas prácticas en relación al refugio, el asilo y el tratamiento a las apátridas es que se coincide en darle prioridad a la inclusión, que es lo que precisan quienes se ven desplazados de sus países por conflictos o desastres naturales. No a la Europa fortaleza, los derechos humanos no se negocian. Es el lema escogido para las protestas que se van a realizar este domingo en numerosas ciudades españolas exigiendo a los gobernantes una nueva política para los refugiados. La convocatoria, que consiste en una marcha solidaria para exigir la creación de pasajes y vías seguras para las personas refugiadas e inmigrantes, la hace el colectivo Abriendo Fronteras Guadalajara, el cual empezarán esta ciudad en la subdelegación del gobierno y terminarán la Plaza Mayor, donde se leerá un manifiesto. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web DH Noticias, así como nuestras redes sociales. En Facebook y Twitter nos encuentra como DH Noticias. Muchas gracias, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!